Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida a mi taller. Mirad, quiero presentaros a Alma. Es una preciosidad. Bueno, Alma pues la he diseñado en esta ocasión, la ropita, porque el cuerpecito ya sabéis que es el de mía. Alma ha sido diseñada para retroceder en el tiempo, para recordar nuestra niñez, nuestra infancia, que nos ayude a soñar. Será un pequeño viaje, pero cargado de magia, de dulzura, de juegos. Vamos a acompañar a esta niña pequeña, que nunca dejamos de ser a nosotras, a nuestra infancia. Vamos a recordar esos días en los que las mamás y las abuelas pasaban las noches enteras haciéndonos ropita tan bonita como esta. Mirad, Alma luce un precioso camisón. Este estilo de camisón, o este tipo de camisón, o este modelo, recuerdo que mi madre me lo hacía, era para que estuviese guapa mientras dormía. Recuerdo que siempre me decía que había que tener una ropita por si te ponías enferma, por si había que llamar al médico, por si el médico tenía que venir a casa. Esa época en la que había poco, pero que sobraba sobre todo cariño y ternura. Una época en la que a las cosas materiales se les daba mucha más importancia que ahora. Alma me recuerda a esta niña pequeña, me recuerda las ropas que me hacía mi madre, me recuerda pues esa infancia tan bonita y que por mucho que queramos explicar a nuestros niños, a nuestros príncipes y princesas, no van a entender. Vamos con Alma y a ver qué os parece. Alma luce un camisón con un canesú, típico de las niñas, típico de la época romántica, de la época donde éramos niñas, niñas realmente. Yo le he puesto un atrapasueños porque ahora se lo dejaré colgado en el techo de su habitación, pero quería que lo vieseis porque esto también nos protege, igual que nos protegían nuestras madres y nuestras abuelas. Mira, también le he puesto un gorrito, es un gorrito como toda la ropita de Kitty Pong y además este gorrito es reversible, se lo podemos poner por el lado que más nos guste. Creo que es una prenda que es súper bonita y que además en cierta forma también nos hace recordar a esas niñas de esta época. Yo la recuerdo más con lacitos, yo era mucho más de lazos y bueno, pero mi madre también me hacía gorretes súper monos. Y bueno, pues mira, también le he puesto unas zapatillas, estas zapatillas tan cálidas que yo recuerdo que cuando llegaba a casa en los fríos inviernos de mi tierra, mi madre me las tenía siempre al lado del brasero de la estufa para que estuvieran calentitas. Ese recuerdo siempre estará conmigo. También le he puesto unas braguitas que no sé si vosotras las recordaréis, pero para mí eran muy especiales. Eran unas braquitas de hilo que nuestras mamás y nuestras abuelas nos hacían y que todas iban acompañadas de lacitos y sobre todo de florecitas como esta porque eran, pues eso, prendas muy especiales, prendas que nos hacían con mucho, mucho cariño y que ya os digo que no teníamos tanto como tenemos ahora, pero que sí que eran realmente modelos exclusivos porque casi todos salían de las manos de nuestras madres y abuelas y casi todo lo que también nos hacían pues era cariño y sobre todo pues hacernos sentir las princesas más guapas de cada reino, de cada casa. Bueno, pues mirad, esta es Alma, espero que os guste, espero que soñemos juntas, espero que Alma saque esa niña que todas llevamos dentro y bueno, pues que hagamos muchas muñequitas, sobre todo recordando esa época tan bonita. Alma estará con nosotras durante este mes porque será el reto de este septiembre en el grupo de Facebook, el taller de amparo, que por cierto ayer fue un día especial porque conseguimos ser ya 25.000 las compis que estamos allí y la verdad es que me llena de orgullo, es una maravilla y Alma pues también está de celebración. Esta es la pequeñita que os quería presentar. Ella te desea un feliz día y de verdad que te envía todo su cariño, toda su tornura y toda su dulzura. Vamos a soñar con Alma. ¡Gracias!